La Plaza de Toros de Junquera de Henares volverá a disfrutar este fin de semana de festejos taurinos y por partida doble además. Una forma de celebrar por todo lo alto el fin de la sequía de este tipo de eventos por la pandemia. La empresa Tauro Emocion ha organizado un concurso de recortadores internacional y una corrida de rejones de gran nivel, tal y como explicaba Sergio Moreno a Guadate V. Andy Cartagena y Leonardo son dos máximas figuras del toreo a caballo. Podría ser perfectamente un cartel de San Isidro de la Plaza de Toros de Madrid. Van a lidiar seis toros de Macandro y la verdad que ha levantado muy buen ambiente, una gran expectación por el cartel de rejones. Va a ser el domingo a las siete y media de la tarde. Es un concurso de máximo nivel el sábado 26 a las diez de la noche con 16 recortadores. Los mejores profesionales de recortes, quiebros y saltos que se enfrentarán a cinco serios toros de Fuente Roble, de la Cardenilla y del Montecillo. Las entradas además son muy populares con precios de 15 euros entrada general y 20 euros en barrera. Moreno incidía en la gran expectación que se sentía entre los aficionados tras tanto tiempo sin festejos. El ambiente es extraordinario. Van a venir aficionados de todos los puntos de la provincia. Además, como se pueden adquirir por varias vías, no solo venta física en el antiguo ayuntamiento de Yuncara de Henares, sino también en la web y en el teléfono, creo que eso también facilita mucho la compra para todos los aficionados. Por último, reconoció las dificultades extra que supone organizar este tipo de eventos en la actual situación de pandemia. El organizar este tipo de festejos está siendo un pelín más costoso. Sí que es cierto que también se te disparan los costes porque son más empleados para la toma de temperatura, para el gel hidroalcohólico, acomodadores también para respetar la distancia social. Pero también se recompensa de alguna manera. Los aficionados tienen ganas de toros, tienen ganas de este cartel, de los dos carteles, y eso también se ha recompensado de alguna manera con la ilusión y las ganas que le ponemos. Insisto, las medidas sanitarias se van a respetar en todo momento, todas exigidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las entradas se pueden adquirir en Taquilla, en el antiguo ayuntamiento de Yunquera, en la web de Tauro Emoción y en el teléfono 621 282 392.